Ya voy, ya pasé el cañón de las escaleras, los petrogrifos y pues así quedó el lecho del arroyo, se ve que está irregular Sí, me dijo Víctor, el pastor, que estuvo buena la agüita, que él no, él decidió quedarse ahí en su casa pero este, dice que estuvo, pues, apantallante el agua, este cañón es preciosísimo No sé, es otro, otro mundo Es una sensación extraña caminar Escuchar como los pies se hunden en este suelo reblandecido por el agua Es precioso, precioso Tiene un encanto singular Siempre me ha impresionado, siempre me ha gustado este tramo Y por eso, acostumbro caminar por el lecho Hay algunas veredas que van por arriba, pero Le restan A esa sensación Tan poco común Digo poco común, ¿por qué? Pues allá en la ciudad no hay nada de esto Y en muchos cerros, tampoco Este es el corazón de la Huasteca Por aquí baja el agua En su recorrido desde, pues, me imagino Este Allá, digo, aquí adelante está Los Hernández Más adelante está, más adelante está el puerto José Navarro Y más adelante está San José de los Nuncios Ya casi para llegar a la carretera A la carretera La nueva carretera Monterrey-Saltillo Que es por donde se acostumbra hacer La caminata Del círculo que da En el mes de noviembre En el feriado de noviembre Acostumbran a hacer la caminata Y esto camina Esto mismo que estoy caminando yo Es la ruta que siguen Pues La van a sufrir porque está Insisto, está muy Muy regular Muy Digo, no es que sea Miel sobre hojuelas Pero No está así O sea Está más caminable Saliendo de aquí, de este cañoncito Aquí ya adelantito está la piedra marcada Bueno No tan adelantito Todavía falta caminar algo Pero Pero no mucho Y es precioso Simple y sencillamente Precioso Esto que se siente Estar aquí Respirar aquí Sudar No sé Como No No encuentro palabras Ni creo que haya Que puedan Definir esta sensación De totalidad Y esa Totalidad Nos hace conscientes de nuestra Pequeñez Individual Que ya Comulgada Comulgada con Con esta totalidad Pues somos infinitos Se ha dicho Y con razón Los que saben Que La energía no se crea Ni se destruye Se transforma Entonces Todo aquello que somos Más allá del montón de huesos Y carne Ese conjunto Maravilloso De Que forma Sistemas Digestivos Sociocirculatorios Etcétera Lo que Pone el orden Lo que Organiza Administra Todo eso Eso que somos Más allá De la mera Materia Eso Es infinito Y como dijo En alguna ocasión Juan Manuel Serrat Y a quien No lo creía Era así Le pediría Tan solo Un minuto De reflexión Y si lo entiende Excelente Y si no Pues igual No pasa nada Ya voy a salir De este cañoncito Por eso estoy tratando De Prolongar El video Lo más posible Para Tentar de compartirles Algo de esta Magnificencia Esta Belleza Como si viniesen Caminando con No importa No importa No importa Si están Ahí Sentados Y se creen Perdidos Abandonados Y Poco afortunados No es así No es así La vida Es una maravillosa Bendición Pero hay que Vivirla Claro Aquí está la salida Hay que hacer Esta trepadita Por aquí No por ahí Y ahí adelantito Está la piedra marcada Este Obviamente Voy a dejar De Grabar Para no quedar Como el caballo blanco Con el hocico Sangrando Así trato de Trepar esto Con una sola mano Así que Cambio y fuera Saludos y bendiciones Altyazı M.K. Gracias por ver el video.